¡Gracias! 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 Y todo el mundo para acá ¡Gracias! ¡Gracias! Todo el mundo de lado ¡Aquí de lado! Vamos a mover el otro para relajarle un poquito más Dice lo que muevo, muevo, muevo lo que muevo, muevo lo que muevo, muevo lo que muevo, y todo el mundo señala la mano arriba, señala la mano arriba, si hemos tenido un favor intermitente, que es el discimo que está conmigo, que estás conmigo, que estás conmigo, que estás conmigo, que estás diciendo, esa comida dice y todo el mundo paraban así todo el mundo paraban así y dice es mi amor y que me intentes porque yo estoy pa mucha gente es mi amor y que me intentes porque yo quiero a mucha gente es mi amor y que me intentes Porque yo quiero a mucha gente Es mi amor intermitente Porque yo lo amo a mucha gente Es mi amor intermitente Porque yo quiero a mucha gente Es mi amor intermitente Porque puedes estar con mucha gente Es mi amor intermitente Una lucha de más de mí Una lucha de más de mí Dos luchas de más de mí Dos luchas de más de mí J-U-J, tres puchas detras de mí Una palma detrás de mí Dos palmas detrás de mí Dos palmas detrás de mí Tes palmas detrás de mí karás perdón como un perro detrás de mí ame de perro detrás de mí ¡Sí! 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 Vamos te juzgando una guía Yo digo tú, tú si sabes ¡Gracias! 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 ¿Cómo va? ¡Pare esto! Ponle la cintura Que no te ponga duda P strictly ¡59! P什么 ¡Rれる onto Conf Virtust Conf Virtust F пре consume No te pongas de una mano, mámela, 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 que muévelas, 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 muévelas. La de San Diego está de Ate, y yo lo digo, la de San Diego está de Ate, la de La Habana está de Ate, la de Pinar está de Ate, la de Guacho está de Ate, la de Guacho está de Ate. La mía, ¿cómo estás? ¿Está bueno ya? ¿Alguna con el centro? ¿Una mentira? Vamos a hacer todo un trencito aquí, un trencito de todo el mundo, este es el trencito de la pista. Un, dos, tres, ¿se fue? 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 La que no es ustedes pueden ser. A quien le gusta su meneo. Baile. Tu misma. Mínate de espalda. El firozca. Es mi lejira. Teniendo el papio, a la bola, ¿sí? Toda la tía. Toda la tía. Toda la tía es así ante su chico. Toda. Ella, ¿se va? A un lado la, ahí. ... y que nos preocupa a dudas las venturas porque aquí está arriba de la boca porque aquí está arriba de la boca porque aquí está arriba de la boca y si te gustaba bien y si te gustaba bien y si te gustaba bien pon aquí porque se quiere pero como tú hay que equivocar en las jugadoras Vamos a la obra, el pasito del robot. Todos los dedos en esta posición. No mariculo, vale. ¿Qué pasó? Y le digo que voy así. Un poquito para acá, un poquito por acá. Un poquito para acá, un poquito por acá. Y un poquito para acá, un poquito por acá. Y un poquito para acá, un poquito por acá. Este va a ser un nuevo disco, mira. Un poquito para acá, un poquito por acá. Al centro, al centro todos, todos. Un poquito para acá, un poquito por acá. Un poquito para acá. ¡Una bulla!